Con el diputado Eduardo Gómez Sigala, dirigente opositor, proveniente del Estado Lara y también con proyección nacional en el gremio privado con industria antes de ser diputado, hemos analizado la situación interna de la mesa de la Unidad Democrática, donde hay bastantes fisuras, especialmente a partir de un proceso de elecciones primarias que no ha satisfecho a todas las corrientes. ¿Podrá la mesa de la Unidad Democrática tener suficiente cohesión y fuerza para mantenerse como la principal alternativa al oficialismo en los próximos meses? Bueno, yo creo que sí y la única forma es que ese debate interno se dé. Lo que no puede ocurrir es que se logre cohesión con el silencio, simplemente con el asumir las decisiones que se impongan y el resto del país pues quedarse callado. Esa tesis de, bueno, callar y votar, me pareciera que es lo único que esperan. No, no, yo creo que nosotros aquí tenemos que cuestionarnos absolutamente todo lo que debe ser esa alternativa democrática y lo hemos hecho. Yo formé parte, yo era el coordinador de la fracción parlamentaria de la Unidad cuando las elecciones que perdió Capriles y se hizo una revisión a fondo, una revisión a fondo crítica, interna del funcionamiento de la mesa y todas estas cosas están plasmadas ahí en un documento de un informe que se llamó el informe hospedales, pero que al final lo terminó presentando el presidente de la, del diputado Aristides Hospedales, bueno, diputado, ex diputado Aristides Hospedales y lo presentó un grupo allí donde se hizo una, una, se entrevistó desde Ramón Guillermo Abeledo a Capriles, a Briquet, a María Corina Machado, a Diego Arria, a todos los sectores de la sociedad, los partidos políticos para hacer una revisión y ahí están plasmados las conversaciones que tuvimos con todos ellos y donde se hace precisamente una revisión de la mesa de la unidad muy crítica y además justamente estimulando todo este tipo de procesos de participación de la gente por la vía de las primarias y de debates internos muy profundos. No teme que una variedad, varias candidaturas opositoras terminen disgregando el voto y beneficiando a la opción del chavismo. Bueno, como decía, creo que eso no va a ser así porque creo que la crisis del país evidencia que el chavismo no son una opción para hacer ningún tipo de cambios en el país, creo que al contrario la opción tiene que ser la visión que por supuesto también hay diferencias dentro de la mesa de la unidad y es allí donde tendremos que presentarle opciones. Esos procesos se pueden encontrar. Aquí no estamos hablando de fractura, aquí lo que estamos hablando es de un vacío que quedó por no haber hecho los procesos de primario. Y un debate necesario. Y un debate necesario, absolutamente indispensable porque, oye, el silencio no es la alternativa. El pensar que la única oposición es presentarse en las elecciones es un error enorme. Yo lo considero así. Yo creo que el debate hay que hacerlo hoy. Hay que activar la movilización, la presión, la presencia en las calles, la participación de los ciudadanos por la vía de las primarias o por la vía de la movilización. No puede ser que no tengamos capacidad de nosotros llevar porque hay una intimidación hacia el país, a los distintos sectores, a manifestarse. La protesta es legítima y además hay muchas razones para protestar. Entonces, ¿usted piensa lanzarse otra vez como a la reelección si dan las encuestas? Exactamente, exactamente. Eso se lo planteamos a la mesa. Si las encuestas siguen ratificando que la candidatura que tiene la mayor presencia en ese circuito es la mía, lo voy a hacer porque eso es lo que los ciudadanos quieren. Y se lo he dicho a la mesa de la unidad. No es un tema... y además Torrealba no lo reconoció. Ese es un planteamiento unitario. ¿Y qué ha respondido la mesa? No, no. La mesa no va a responder absolutamente nada porque la única respuesta que tenía era ser primaria. Es evidente. Y además ahí están los intereses de quienes están colocando a sus fichas de los partidos. No importa si son o no aceptadas en el circuito, sino impuestos porque tienen una necesidad de construir su partido. Y ese es el problema, que aquí pareciera que está jugando más a ver cómo quedo yo con mi partido y no cuáles son los nombres que en un momento determinado tienen mayor aceptación. Entonces, si eso lo dicen las encuestas, pues evidentemente que lo voy a hacer. Y le he planteado a la mesa, bueno, si para una fecha determinada hacemos una evaluación, decidimos cuáles son las opciones que están teniendo en el espaldo del sector. Perdón, ¿en ese consenso podría, por ejemplo, ellos decidir que Eduardo Gómez y Gala podría repetir? ¿O está ya fuera de esa imposibilidad? No, no, no. Es que además yo lo planteé antes. Y todavía, por supuesto, no han dado los nombres. Pero yo se lo planteé antes y lo ratifico aquí. Todavía no han presentado la lista. Es que yo se los dije, yo por el consenso no lo voy a aceptar porque yo planteé primarias y voy a ser consecuente con el planteamiento de las primarias. Si a mí hoy, que todavía no han presentado la fórmula, me llegan y me dicen, mira, sabemos que tienes un buen posicionamiento, vamos a llegar a un acuerdo en esto y queremos que vayas por consenso, le voy a decir, no, vamos a buscar un mecanismo de medición, de validación, porque mi planteamiento es las primarias. Las primarias no es un planteamiento para entrar en el consenso. Las primarias es un planteamiento para que el elector pueda decidir por la vía que sea. Ahora, como actor político y también como analista necesario de todos esos procesos, ¿cómo están esas corrientes dentro de la MUD? ¿Quiénes las lideran? ¿Cuáles? ¿Hacia dónde apuntan? Bueno, es obvio que ahí están lo que se han llamado las distintas tendencias, digamos del grupo que hasta ahora es el que ha marcado estas negociaciones, que son los cuatro partidos o los tres o cuatro partidos que llaman, lo que están manejando más que todo el tema del consenso. ¿Qué es Voluntad Popular? ¿Primero Justicia? A D, Primero Justicia, entiendo que Un Nuevo Tiempo, entiendo que está Falcón allí también. En el otro caso, pues ha habido muchos debates de las posturas, porque inicialmente había un movimiento un poco más crítico, que es lo que se llamó la movida parlamentaria, donde estaban algunas de estas organizaciones políticas y un grupo de diputados independientes, que asumimos una posición mucho más crítica respecto a la situación del país, hicimos unas movilizaciones por toda Venezuela, estuvimos incluso en el Esequibo, en algunas regiones, y bueno, es obvio que eso ha sido parte del debate interno. ¿Y María Corina cómo queda ahí en ese grupo? Bueno, María Corina ha estado, está en las discusiones, digamos, María Corina formó parte de este movimiento también, de la movida parlamentaria, pero hoy por hoy está en un debate interno con respecto a las designaciones que allí se están haciendo, y bueno, yo creo que ella ha tenido una posición en algunos casos crítica con este formato que se ha venido a plantear. Yo recuerdo que cuando ya la desfenestraron de su cargo en la Asamblea Nacional, usted fue uno de los pocos diputados que fue a la calle, marchando ahí junto con ella. ¿Hubo poca reacción a esa institución arbitraria? Bueno, yo creo que no, yo creo que hicimos unas buenas movilizaciones, hubo mucha reacción tanto en lo nacional como en lo internacional, porque es obvio que fue un atropello, eso vino desde los momentos en que se generó aquella violencia en la Asamblea, y después las agresiones que se hicieron particularmente contra ella, y además de eso, por supuesto, la decisión arbitraria de tomar esa medida por la participación en la Organización de Estados Americanos, cosa que es absolutamente arbitrario. es evidente que lo que querían era simplemente utilizar las circunstancias por las cuales controlan el Tribunal Supremo para apoyar esas medidas. En todo caso, yo creo que lo que han hecho es fortalecer su postura por lo que hoy vemos en la condición que está en las encuestas entre los tres o cuatro líderes más, digamos, aceptados que hay hoy por hoy en las encuestas. Así que yo creo que ella tiene una sólida posición para seguir actuando en el escenario político. Vamos a una breve pausa para regresar sobre el entorno económico, y si no hace falta que la oposición suba algunos grados su voz, considerando lo grave de todo esto. Conversamos con Eduardo Gómez Sigala, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente opositor, un luchador desde el lado de la industria privada por los derechos económicos. Esto es Análisis Venezolano. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Ford Mustang Convertible Año 2012 V6 305 caballos de fuerza 40.000 millas Un solo dueño Cero accidentes Carfax limpio Título limpio Puede ser tuyo por solo 298 dólares al mes Toyota FJ Cruiser 2007 4x4 Suspensión levantada 2.5 Cauchos todoterreno 96.000 millas Solo dos dueños Puede ser tuyo por 298 dólares al mes Nissan Altima 2013 Encendido de botón Llave inteligente 61.000 millas Un solo dueño Cero accidentes Carfax limpio Título limpio Puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines Quality Engines AutoCell Si no tienes Social Security Ni crédito Nosotros lo resolvemos Ven con la licencia americana o de tu país Y de aquí te vas manejando Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta En Quality Engines Tenemos muchos modelos para escoger Nos adaptamos a tu estilo Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street Miami www.quality-engins.com Quality Engines AutoCell Pronto, lo mejor en entretenimiento Delimperio Delimperio.com Baracars Rental Car Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida Algunos solo te dan ofertas Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Ven a descubrir el Paseo de las Artes Un oasis de buen teatro en Doral Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores Tenga contacto directo con sus actores más queridos De jueves a domingos A partir de las 6 de la tarde Y por solo 5 dólares El Paseo de las Artes Un espacio único en Doral Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo Garantía en toda Latinoamérica Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas Precios especiales por apertura Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral Dronic Solutions Vanguardia Tecnológica Y luego de su gran éxito en Caracas Reinaldo Durán Productions Trae a Miami Té para 3 Un tributo al recordado Gustavo Cerati Escrita y dirigida por Juan Carlos Duque Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina Té para 3 A partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche En el Paseo de las Artes Los esperamos Té para 3 Más información www.fema.com